Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends Soy Alex Clodix y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es hacer un showcase bien hermoso De este buen señor a 7 estrellas Quería esperar a que tuviese estas estrellas porque solo iba a hacer dos showcases Uno a 7 y otro a 7 rojas Lo que no iba a ir haciendo es un showcase a 2, un showcase a 3, un showcase a 6, un showcase a 7, a 2 rojas Me parece un poco... Entonces pues quiero... lo voy a llevar en mi equipo de GT Se puede llevar en otros equipos perfectamente Se puede llevar hasta incluso en fusiones Se puede llevar en regeneración, se puede llevar en powerful opponent Pero está totalmente diseñado para llevarlo en el equipo de GT Porque tiene una serie de ventajas que, bueno, bufa a los demás Y él se ve beneficiado Entonces pues, el equipo... el equipo es este, ¿vale? Podía llevar perfectamente al The Bench, al Vegeta Super Saiyan 4 o Zenkai Para bufarle a Omega, pero... prefiero así, así es como tengo el equipo Lo tengo con más por ciento de vida Y bueno, así vemos un poquito el Omega real El Omega pues con... con 7 estrellas y sin ningún bufo extra Estos son los equipamientos que tengo puestos Ya os digo que hay algunos equipamientos como este Este me encantaría subirlo en Z Pero... estoy muy, muy mal de borradores Así que tengo que... tengo que ahorrar Y priorizar a ver qué equipamientos quiero intentar subir Pues nada, no me lío más El personaje no lo voy a explicar Eh... porque en su día ya hice un vídeo de él Eh... o sea, ya hice un vídeo de todo lo que hace Y... vamos a ello, ¿no, chicos? Primer vídeo Oh... shit Vale, tenemos un Godki Un Godki y además está el Zamas Zenkai A4 Tenemos que tener cuidadito Voy a empezar con el Omega Así vemos su animación Que mola muchísimo Vamos a poner a este Y vamos a poner a este Va a ser un equipo bastante tanque ahora mismo GT con este Omega Es muy tanque Vale, perfecto Habría cogido a otro Pero... pero es que... Aquí hay que... Escoger a Omega Sí o sí Mmm... como se traga las bolas Mmm... Que... preciosidad Vale Joder Joder Que pes... Que pesado Vale, vale Vamos allá Oh shit Vaya guantazo Hola, hola Bueno, bueno, bueno Menudos... Menudos guantazos me ha metido en un segundo No pasa nada, no pasa nada Sigue vivito y coleando A ver cuánto daño hace Y le hace feint Y le hace feint Qué pedazo de hostia Vale Zasca Cuidadito, eh Cuidado Cuidadito Ahora Vamos a ir con todo De daño de blast Una caca Oh, es la primera vez que veo Las cartas de Zenkai con Zamas Me encanta A lo mejor me las pongo, eh Uy, 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 uy Y a tomar por culo ¡Pum! Míralo Qué sexy Vale, estupendo Pues primer combate Estupendo Quizás no se ha visto tanto Tanquear Y todo eso Pero hemos visto el daño Bastante bien Aún Recordad que este sube a las siete rojas Entonces Ahora mismo Totalmente competente Vamos a la siguiente ¡Ah! 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 ¡Me cago en la! Vale Vale Este tengo que llevar Sí o sí No voy a coger a Es que como me lo enganche Es que me iba a coger al Al up Pero es que como me lo enganchase El El Gohan A tomar por saco, eh Vamos allá Me gusta mucho esta animación Es corta, pero Pero intensa ¡Ole! ¡Oh, yes! Vale ¡Ole! Eso es Este personaje me gusta mucho O sea Me recuerda muchísimo como A Dispo ¡Ay, shit! Venga, vamos a ver como tanquea este A ver ¡Ah, espérate! ¡Uf! ¡Hostias! ¡Uf! Venga Se acabó Se acabó ¡Venga, voy a tirar esta! ¡Rapidito, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos ahí A ver si lo mato Con el Revival O sea Lo mato Bien A tomar por saco Consigo otras cuatro Bolas de dragón Y 50% De daño permanente Tengo que tener Mucho Cuidadito ¡Yeah! ¡Oh, oh, oh, oh! Estupendo ¡Oh, por favor! ¡Que le inflingan feint! ¡Eso sería la hostia! ¡Hostias! Que se la lío, ¿eh? Vale Vale No le infligió feint ¡Sí, señor! ¡Va, va, 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 va! ¡Uf! ¡Que pupi! ¡Que pupita! ¡Que pupita! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Eres un guarro, Alex! ¡Utilizas dos risings! ¡Me vale verga! Y menos contra este puto equipo asqueroso Bueno, aquí ya hemos visto más Cómo defiende, evidentemente Hay que tener en cuenta una cosa Con los que nos han pegado Son... Son personajes que están busteados con Zenkai O sea... Tiene, tiene... Tiene tela Pues... Perfecto Segundo combate Pues ahora vamos con el tercero Eh... Y, bueno, así finalizamos de momento El showcase a siete estrellas La verdad que genial Vamos a ello ¡Va a terminar un Loe! Bueno, bueno, bueno Vamos allá con un Loe No he cogido ni una puñetera vez Al Super Saiyan 4 Es que no tenían unos verdes potentes Que digas Lo va a coger fijo Estupendo Este equipo al final me gusta mucho, eh Quiero decir, al menos... A mí me encanta ¿No se juega tanto? No entiendo Con el Gogeta... Con el equipamiento platino del Gogeta Lo cierto es que seguramente Que se juegue mucho más Eh, eh, eh A ver, empezamos Guarrete, eh Oye Cambia No, no hagas la verde Cambia No me lo puedo creer, tío Venga Yes Que de lag Vale, no tengo bolas de dragón Joder, que mal ¡Tío! Oye, por favor Gracias Joder Uy, que guantazo Oye, mucho lag, eh Es un... Es un guarrete, eh Joder Joder La madre que te parió, tío Oye, eh Fatal Fatal O sea Joder Me cago con eso Venga Venga Lo matará Joder Que si lo mata Olo A tomar por culo Payaso Payaso Oder Ni no, 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 ni no Joder Déjame terminar Acepta tu derrota como un hombre Vamos allá Omeo, protéjame Tengo un meo Tengo un meo Vale Vale Ah, no Muy pesado este tío, eh Vale Qué pena que Mayu Sea un zombie Chúpame la cresta Va El ataque de los deditos Ataque de deditos Me encanta este ataque Pero nunca, nunca le he visto la utilidad O sea, cuando yo lo vi Y dije Vale Todo muy bonito Pero qué sentido tiene Qué sentido tiene Que todos los disparos Se junten todos En un tornado gigante Y de repente Del tornado Aparezca un disparo O sea, me parece Una fe Me parece un poco inútil Desde que lo vi De pequeño Y vi eso Dije Muy bonito Pero no No sirve de nada Bueno Con esto Voy a finalizar El vídeo Es una pena Que el último combate Haya sido La cosa más lagosa De la existencia Pero bueno Hemos visto que el personaje Merece la pena Joder que sí merece la pena Increíble Va a tanquear Y cuando tengas Y te rojas Va a tanquear Que lo flipas De daño No está nada mal Me gusta mucho De hecho Diría que de los ultras Es el que más me gusta Me gusta A los otros Están mucho más Enfocados a daño Y este se nota Que es más tanque Y la verdad que Precioso Con esto despido el vídeo Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribíos Y dadle a la campanita Si os gusta mi contenido Y bueno Podéis comentar Bajo en los comentarios Y decirme que Bueno Que vídeos os gustaría Que cosas os gustaría Que yo hiciese Vamos Estoy libre O sea Estoy libre A cualquier tipo De sugerencia Así que Pues eso Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós